Sí, bueno, esta es una articulación que se ha dado ya desde el año pasado de nuestra presidenta Marcela Romero, quien ha articulado en época de pandemia justamente entendiendo la necesidad de urgencia y la vulnerabilidad que atravesaba la población trans en ese momento. Bueno, las gestiones se han dado, ha impactado de alguna forma aquí en nuestra provincia, filial ATA Santiago del Estero, y bueno, como la articulación ha sido con Cruz Roja a nivel nacional, nos hemos puesto en contacto con la Cruz Roja filial Santiago del Estero para poder llevar adelante, digamos, toda la coordinación y logística para la entrega de estos kits de higiene que está destinado pura y exclusivamente para la población trans. Sí, para nosotros es un gusto poder trabajar en esta área específicamente, que tiene varias cuestiones que nos resultan muy interesantes. Primero, la coordinación en sí con las agrupaciones, que son, como decíamos recién, que agrupan colectivos muy importantes para nuestra sociedad. Nosotros, por otra parte, el tema de la higiene es casi el tema de donde nace Cruz Roja. Pensemos que nuestros fundadores han sido grandes higienistas y esta es una base para la salud. Así que muy contentos de poder seguir articulando entre otros tantos proyectos que estamos desarrollando conjuntamente. Muy bien. Bueno, y siguiendo un poco lo que decía, ¿no?, ¿cuál importante es realizar este tipo de actividades en diferentes ámbitos? Sí, desde nuestra Casa de la Diversidad y desde Divas celebramos estos encuentros, celebramos también estos espacios de interinstitucionalidad, que la Cruz Roja esté aquí tiene que ver con la cuestión de servicio a la comunidad y que esté presente en nuestra organización y que esté con la población trans, que tanto también necesita, ¿no?, acceder a este tipo de derechos. Entonces, celebramos estos encuentros y, bueno, seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto por otros más encuentros y por otras actividades que podamos hacer en conjunto. Porque, como nos decía la Cruz Roja, no solamente tiene que ver con cuestiones de higiene en sí, sino que también pueden brindar otros servicios a la comunidad. Y en ese sentido, como asociación y como Casa de la Diversidad, creemos que es fundamental para que nuestros compañeros y nuestras compañeras sigan teniendo herramientas, ¿no?, herramientas para su vida.